La Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas y sus entidades sectorizadas resguardaron su paquete vehicular 48 horas antes y hasta el día siguiente de los comicios electorales. El número de vehículos resguardados suman 589 y 10 remolques. Le estamos dando cumplimiento a la ley y como parte del blindaje electoral 2012, hoy la Secretaría de Desarrollo Social en la delegación Chiapas está haciendo oficialmente el resguardo de las llaves de 589 vehículos más 10 remolques. Estos vehículos que están resguardados como marca la ley con 48 horas de anticipación, como ustedes se dieron cuenta, la mayor parte fue resguardado desde el día de ayer. Y solo muy poquitos ya están resguardados en estos momentos y para dar fe pues tenemos aquí a personas del órgano interno de control de la Ciudad de México. A este resguardo asistió personal del órgano interno de control de la Sede Sol en México, así como personal de la delegación Chiapas. La delegada de Sede Sol en el estado informó que estos coches serán guardados por una empresa de seguridad privada. Estos vehículos han sido resguardados como ustedes ven acá en nuestro predio, en la carretera Tuzla-Chicuacén, los de Oportunidades en el periférico norte-poniente, frente a Cañahueca, Dicónza-Tuzla en sus propias instalaciones y Dicónza-Tapachula así mismo en sus propias instalaciones. Para dar fe, digo, el Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, instruyó a todos los delegados a cumplir la disposición y estar atentos a que nadie utilice los vehículos para ningún fin, principalmente lo que se avecina en el evento electoral en este último semana.